No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un alazo Ponerte primera Tienes al que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace más cana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas Tíguera, hey Por ese mal no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía Acaso presume de esa fechoría Cuida muchacho Con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora ¿Quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the jumps ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!